la competencia en el sistema financiero aumenta con la llegada de nuevos jugadores he dicho que las cajas de compensación familiar han trago el juego al igual que las vintage y allí están llegando nuevas entidades como jp morgan luloban btg pactual compañías de financiamiento comercial fondos de crowdfunding entonces digamos que la cosa va a estar bastante movidita para este año 2021 y el llamado después a la proactividad y también a la prudencia en la medida en que el riesgo derivado por ejemplo del desempleo se mantiene miremos un poco el tema del desempleo de manera consolidada el desempleo cerró en el 15.9 por ciento pero si lo desagregamos de manera desestacionalizada quitando digamos ciertos impactos puntuales que tienen que ver con la temporada por ejemplo decembrina observamos en las 13 principales ciudades que ya colombia ha tenido un problema de desempleo estructural hace rato con niveles por encima de un dígito desde el año 2017 estamos hablando de niveles de desempleo del 11 por ciento en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas uno de los desempleos más grandes a nivel de latinoamérica con momento digamos o al momento de la crisis permítame tomo por aquí al momento de la crisis el tema pues se disparó de manera mucho más significativa subió a niveles del 24 por ciento o sea una una de cada cuatro personas estaba desempleada se duplicó eso se ha venido reduciendo y está por aquí en niveles del 16 por ciento al cierre del año y la preocupación es cuánto tardará para volver al menos a estos niveles lo ideal obviamente es que tuviéramos desempleos del 5 al 6 por ciento o inclusive menores para lo cual la economía tendría que crecer de manera sostenida por encima del 5 por ciento por lo menos una década estimo yo en pero regresar a esos crecimientos económicos hoy existe muchísima incertidumbre porque estamos nuevamente afrontando una serie de cierres no sólo a nivel nacional que ustedes los han visto sino a nivel mundial europa está confinada cerrando vuelos y conexiones con países que no sean de la unión europea y así diversas medidas se están adoptando en otros países del mundo así que el intercambio de bienes y servicios el flujo de pasajeros turismo actividades económicas tardará algún tiempo en reactivarse así que ese desempleo va a seguir siendo un reto importante y podría algunas personas perder su empleo en el 2021 afectando las finanzas de los hogares y por ende el riesgo de crédito que ya de por sí hoy es alto podría continuar incrementándose durante este año y veremos sus verdaderos impactos e indicadores sobre todo hacia mediados del año cuando terminen los periodos de gracias que se han otorgado ahora el tema del empleo en nuestro país no sólo preocupa por la gran cantidad de desempleados que aumentó casi en un millón ahí estamos viendo la población desocupada aumentó en 900 mil personas fundamentalmente pues unos dejaron de estar ocupados y se fueron y se volvieron inactivos pero digamos lo que preocupa es el enorme nivel también de informalidad ahí vemos pues las principales ciudades cuáles se han visto más afectadas bogotá medellín cali barranquilla bucaramanga que concentran la mayor concentración urbana de colombia pues también presenta los mayores niveles de variación negativa en el empleo pero miremos por actividades económicas cuáles se pueden estar afectando más y yo creo que a nadie lo sorprende saber que actividades artísticas de entretenimiento recreación y otras actividades de servicios donde más empleo se perdieron todo lo que llamamos el sector de la noche bares discotecas cine no sé teatro turismo allí se perdieron 300 mil puestos de trabajo en lo que es alojamiento y servicios de comida todo lo que es el sector de hotelería se perdieron casi 300 mil puestos de trabajo ahí estamos ya casi en la cuarta un poco más de la tercera parte de la afectación total comercio y reparación de vehículos se perdieron 179 mil empleos transporte y almacenamiento seguido de agricultura casa construcción son sectores donde se perdieron grandes cantidades de empleo y lo que es en información y comunicaciones como es de esperar con todo esto de la virtualidad aumentó el número de empleos digamos que esa es la excepción diciembre contra diciembre de resto todos los demás sectores económicos destruyeron empleo y también aumentó pues el sector de agua gas gestión de desechos y demás dicho esto cuando dividimos el empleo por sectores si bien es cierto estamos hablando de que 21.4 millones de personas están ocupadas tenemos estos que son trabajadores por cuenta propia 9.8 millones que antes era casi 10 millones muchos de estos pues es lo que estamos no sé lo que llamamos trabajadores independientes de algunos no sé qué porcentaje por voluntad propia como el caso mío y el de muchos contadores revisores fiscales pero otros pues porque les toca quisieran tener un empleo pero no lo logran conseguir de hecho respecto a estos 21 millones de personas que están ocupadas un poco más de 9 cotizan a la seguridad social estamos hablando que 11 12 millones de personas 12 millones de personas no cotizan para su pensión no cotizan para su salud generan presión sobre el gasto social en el tema del cisbenia futuro una gran bomba social cuando estas personas alcancen la edad de pensión y no logren pensionarse pues van a ser una carga para la sociedad para el estado para sus hogares así que allí hay un enorme reto tenemos pues empleadas de servicio doméstico medio billón trabajadores que no tienen recuperación como no tienen remuneración así como clarita que el illón que los tengo yo aquí vea 800 mil jornaleros o peones pues que están en el campo y se les paga el destajo el día sin seguridad social muchas veces son casi 800 mil total pues el panorama del empleo en colombia el desempleo no sólo es desalentador con niveles de casi el 16 por ciento sino que además los niveles de informalidad de acuerdo con el danes son de casi el 49 por ciento pero la calidad del empleo en general no es muy buena entonces ese empleo es lo que necesitamos mermar y la incertidumbre de qué tanto nos tardaremos dependerá de qué tan rápido pasa este pico que al parecer ya empieza a ocurrir y habrá que esperar el tercer pico porque me temo yo que va a haber por lo menos otros rebrotes pero yo con menor intensidad este este rebrote y este pico fue inclusive peor que el primero en cuanto a la cantidad de fallecidos y esperaría yo que en la medida en que el tema de las vacunas empiece a darse pues si hay un tercer pico será de menor intensidad el tema de las vacunas también que es un alivio y un respiro y le quita presión al nerviosismo que hay en los mercados y anima un poco a inversionistas y consumidores genera mucha incertidumbre también que si llegan en febrero que si llegan después que la gente no se quiere hacer vacunar que para que esto funcione se tiene que vacunar el 70% pero casi el 40% de los colombianos no se quiere vacunar bueno hay mucha incertidumbre sobre cómo va a ser el desempeño entonces el 2021 es un año de muchísima incertidumbre y transición lo cual hace pensar que la inflación y las tasas de interés van a continuar bajas y el desempleo y el riesgo de crédito van a continuar altos así que bajas tasas de interés y baja inflación presiona las créditos las tasas de crédito hacia abajo pero alto riesgo y desempleo presiona las tasas de crédito hacia arriba motivo por el cual debido a ese nerviosismo la tasa de usura rebotó en el mes de febrero del 1.94 al 1.965 aquí ustedes lo están observando venía reduciéndose muy bien las tasas del mercado pero rebotaron en febrero porque el riesgo se aumentó es un aspecto ahí a tenerlo presente con nuestras entidades las tasas de interés pasivas por el contrario no las activas son a las que yo presto las pasivas a las que capto esas siguen bajo y van a seguir bajas así que para las entidades que tienen excesos de liquidez eso va a ser malo pues porque esos excesos de liquidez van a rentar a tasas que están miren ustedes hoy dtf del 1.91 o iberia 1.69 a la fecha de hoy primero de febrero del 2021 creo que esa es la fecha de hoy eso pues va a mantenerse así por lo menos hasta finales de año cuando se espera que de pronto el banco de la república corrija hacia una tasa del 2.25 seis meses después el mercado empieza a recoger eso o sea que para el año 2022 empezaremos a ver una corrección de estas tasas lentamente hacia el alza pero yo creo que nos esperan por lo menos dos años de tasas bajas todo el 2021 todo el 2022 y dos años de riesgo de crédito alto de incertidumbre de lenta recuperación de muchas medidas buscando que el empleo se recupere y la actividad económica en medio de la lucha pues por la pan contra la pandemia que a propósito pues y yo no me meto en esos temas que generan mucha controversia y en los cuales no soy un opinador calificado que pues el tema de las vacunas donde hay una gran movilización mundial que dio resultados muy pronto también es cierto que no hay estudios de observación largos de los efectos de esas vacunas en cuanto a la duración de su poder inmunológico y pues personas que tienen mayor autoridad científica que yo dicen que la cobertura puede ser de apenas unos meses en el mejor de los casos de unos seis meses entonces pues la cosa será irse como acostumbrando a esta nueva normalidad a un mundo más digital a trabajo en casa porque insisto apenas se logre vacunar a un poco de personas las personas desarrollan anticuerpos y esos anticuerpos tienen una efectividad de entre cuatro y seis meses y después me temo yo van a aparecer nuevas cepas nuevos rebrotes así que el tema de pronto va para largo para que se preparen pues como para lo peor y en el tema de tasas de interés bajas desempleos altos riesgos de crédito alto fuerte competencia también la cosa va para largo los desembolsos de crédito si ustedes lo observan estos son los desembolsos de crédito de los establecimientos y para que el numerito se les quede más fácil y ahí le coloque 60 voy a corregirlo porque fueron ese me fue el numerito equivocado aquí son 70 billones de pesos y ustedes harán las cuentas ahora pero bueno miremos cómo eran los desembolsos ahí está en el año 2016 de pesos y cuando había un mes malo se prestaban 24 billones de pesos en todo el sistema financiero el año 2017 fue flojongo pero mire que casi en todos los meses estuvo un poquito por encima del 2016 en el año 2018 muy parecido al 2017 o sea fue un año duro el 2019 si fue para celebrar y echar a volar en los totes casi en todos los meses los desembolsos estuvo pero por en los desembolsos de 2019 pero en el 2020 si mejor dicho es como para sentarse a llorar salvo este mea y este enero por acá de resto todos los demás meses los desembolsos y muy por debajo en el periodo abril agosto de lo que se observó en los cuatro meses previos de hecho solo por aquí en julio se tuvo un valor cercano a lo que fue el desembolso de cuatro años atrás entonces cuando usted acumula eso lo observa que en todas las modalidades de crédito hay una contracción si usted lo coge vivienda de 23.3 billones se pasó a 24 billones y se cayó a 19 si lo coge por el lado de consumo de 70 billones se creció a 94 billones se cayó a 68 billones y si lo coge en total de 386 a 433 a 362 60 70 billones de pesos fue lo lo que se contrajo aquí lo grafiqué veníamos año tras año creciendo y aquí se observa pues una caída que estamos llegando a niveles parecidos a los que se observaban entre el 2015 y el 2016 esto pues uno espera obviamente cuando proyecta que va a estar como por aquí cierto uno dice bueno vamos a cerrar por aquí entre los 450 y 460 billones de pesos así que estamos hablando que entre donde pensábamos llegar y donde realmente caímos hay una diferencia de unos 90 billones de pesos además el banco de la república también sacó cupos de crédito como por 90 billones así que más o menos los excesos de liquidez que hay por ahí rondan alrededor de los 90 billones y como hay tanta plata están pagando poquito ahí ven ustedes las tasas al 27 de enero publicadas por la superintendencia financiera para CDT estas entidades son más del 95% del total de activos del sistema financiero o sea de cada 100 pesos que se administran 95 pesos los administran estas entidades esas entidades estas son las tasas promedios a las que están captando por ejemplo al 90 días ahí puede ver usted inclusive hay entidades que están pagando pues el 1.5 tasas muy bajas o sea que si ustedes administran sus excesos de liquidez en estas entidades tienen el siguiente problema probablemente le están pagando a sus asociados una tasa más alta que la que ustedes están percibiendo por los excesos de liquidez así que entre más plata reciben menos plata ganan recibo plata de los asociados de CDT al 5% y voy y los guardo al banco al 2 al 3% ese es como el ejemplo recibo plata de ahorro contractual al 4 o 5% voy y la guardo en el banco al 2 o 3% lo que no significa que uno pueda ajustarse a estos niveles de tasa porque nosotros deberíamos compararnos más con estas estas son las entidades más pequeñas pero siendo más pequeñas son más grandes en promedio que las entidades del sector solidario y son entidades que cuentan con seguro de depósito estaban vigiladas también por la super financiera así que cualquiera podría irse para allá si yo bajo demasiado las tasas y buscar dónde invertirlas esto, eso sí, digamos, los que quieran tasas del 5 o 6% pues van a tener que invertir en entidades menos conocidas no estoy diciendo que malas, menos conocidas y por lo menos a un año o sea, a un año, a 90 días ninguna a 90 días a duras penas Pichincha te paga un poco más del 4% a 6 meses solo una paga el 5% y Pichincha está cerquita y Crescamos que es una compañía de financiamiento que se dedica al tema de microcrédito está cerquita y está por aquí que es Cofinep que es del sector cooperativo cooperativas vigiladas por la super financiera porque captan de asociados y también de terceros está cerquita del 5% y a un año mire que hay opciones usted va a encontrar en Cofinep en JFK bueno, en general en todas estas que son cooperativas bueno, la mayoría, ¿no? Cofear, Cofinep, CFA, Juriscop, JFK giros y finanzas, no va a encontrar tasas del 5% Cofcentral ni siquiera está captando un año seguramente por la incertidumbre que hay y pues la más alta será esta Credifamilia 5.7 a un año insisto, seguramente la mayoría de sus entidades no va a querer llevar sus excesos de liquidez a estas entidades pero son entidades que son vigiladas por la superintendencia financiera tienen seguro de depósito del Fogacop entonces no necesariamente son opciones para descartar ni para sus entidades ni para sus asociados así que aquellos que tienen CDT pues tienen que pensar en que tampoco pueden pagar menos de esto porque al final un asociado dice pues de tener la plata en el fondo al final estas entidades también son financieras y me están pagando el 5% me la llevo para allá bueno las tasas pues de consumo esto está hasta diciembre han bajado microcrédito y tarjeta de crédito no tanto ya les dije que rebotó un poco pero vivienda novis pues esa ha seguido cayendo el tema de vivienda novis es el que tiene como de pronto no sé si mayores estímulos mayores competencias mayor necesidad o deseo o se ha visto menos afectado pero ahí es donde vemos las tasas más bajas las tasas de vivienda al 15 de enero del 2021 que es el dato disponible más reciente que observé en la página web encontramos que hay tasas de vivienda hasta el 0.63 en Corbanca 0.67 en Scotiabank y en los otros pues que son bastante representativos para novis usted encuentra tasas frecuentemente del 0.75 rara vez por encima del 0.9 si usted ve por encima del 0.9 está la hipotecaria que no sé quién es giros y finanzas confiar que es del sector cooperativo de resto todo mundo está por debajo del 0.9 y el dato que más se repite está por debajo del 0.8 y solamente dos casos están por debajo del 0.7 pero sin duda las tasas de novis inclusive las de vis en vivienda pues están bastante competitivas para que lo tengan presente y en libranzas pues mire hay una guerra frontal por el riesgo entonces cuando uno tiene mucho miedo porque hay mucha posibilidad de que la plata y casa se le pierda a uno a la hora de prestarla pues uno prefiere vivienda porque tiene un colateral que es la vivienda y libranza pues porque tiene una fuente de recaudo de menor riesgo pero libranza no de cualquiera libranza del sector público entonces hay una guerra muy fuerte por el crédito de libranza especialmente en el Banco Popular y el Grupo Aval a eso entra Bogotá a Bebillas con BBVA y Sudameris que se están pues peleando adentelladas la nómina del magisterio y la nómina del sector público que uno dice pues el Estado es el que no echa gente aún en momentos de crisis no van a echar a los docentes no van a echar a los que trabajan en el sector público porque estamos en pandemia entonces si podemos colocar la cartera allí mejor o sea que las entidades del sector solidario en general van a tener una competencia muy fuerte por libranza pero especialmente aquellas que están concentradas en entidades del sector público que su patronal o sus asociados tienen fuerte participación en el sector público BBVA Popular Bogotá Abevilla Sudameris les va a dar la pelea de frente por esa cartera sin guantes o sea sin miramientos con no solo tasas bajas sino con plazos amplios plazos de 10 años se están dando entonces pues ahí hay que tener presente esto que acabas de ver también puedes verlo en vivo todos los lunes de 8 a 9 de la mañana en nuestro consultorio virtual solidario te esperamos